Este video llega gracias a KTO, ahora ganar en KTO con el código YANSC es mucho más fácil Regístrate, obtén tu unificación del 20% en tu depósito y si en tu primera apuesta no aciertas te devuelven hasta 100 soles Si, escuchaste bien, hasta 100 soles, una ganancia asegurada Si, la verdad es que hace tiempo no he estado subiendo video, el motivo principal fue sobre unos trámites para un viaje que felizmente todo ha salido bien Posiblemente más adelante en un directo voy a estar explicando más o menos sobre qué hice Pero bueno, este video no trata de eso Hoy vamos a estar hablando, por ejemplo, de la innovación de Sporting Cristal respecto a los fichajes para el futuro El tema de las entradas con ciertos pasistas y sobre todo el tema número uno y principal de este video Los canteranos del Piqui Cazulo Todo eso y más hoy día en este video Sporting Cristal en la actualidad tiene la mejor cantera del país Creo que nadie puede negar esto Y no lo digo solamente por ser hincha Siempre trato de ser objetivo Creo que en este ámbito casi nadie, por decir nadie, hace su trabajo mejor que Cristal Por ahí quizás Cantolao que nos estuvo haciendo la pelea pero por suerte perdió uno de sus partidos De ahí no recuerdo otro equipo que le haya hecho la pelea en serio al Piqui Cazulo Quizás podrían decir que Piratas por haber empatado durante la primera fecha Pero es que los chicos venían de casi más de un año sin haber estado jugando A pesar de esas condiciones, al igual que todos, evidentemente los chicos hasta el momento no han perdido ni un solo partido Es importante recalcar esto, ni un solo partido en varios encuentros Lo cual te demuestra varias cosas Primero, que el planteamiento va por buen camino y Cazulo está haciendo bien su trabajo Es su primer año como entrenador y poco a poco va a poder pulir lo que él considere que falta aún Porque siempre van a haber cosas por mejorar Segundo, que el nivel de los chicos es bueno en este torneo Ya que estar invicto no lo logra cualquiera Si no, para tal caso, si no tuviera mérito Varios equipos estarían en la cima sin ningún partido perdido No podemos quitarle mérito porque compiten en igualdad Gran mérito para él y para los chicos que están en un nivel superlativo a los demás Esto obviamente no quiere decir que Cazulo está 100% apto para ser parte del primer equipo Porque ya veron varias personas comentando esto Cazulo es más que tal entrenador Cazulo debe dirigir sí o sí en 2022 el primer equipo Comentarios así creo que no van en este momento porque esto es parte de un proceso Es recién su primer año y las cosas tienen que tomar tiempo Por ahora Mosquera es nuestro entrenador y nosotros debemos apoyarlo Más aún en esta final que él fue donde nos llevó con el equipo principal Cazulo poco a poco se va a ir ganando su puesto en el primer equipo Estoy seguro que en un futuro podrá hacerlo y ojalá le vaya bien Yo siempre le voy a desear lo mejor a cualquier persona que esté en cristal Y entiendo que algunas personas quizás lo quieran Pero por ahora tenemos que respaldar a Mosquera Siguiendo con el tema de ciertos jugadores que han venido destacando Lo podrían ser el caso del ya conocido aquí en el canal Marlon Perea La primera fecha se la perdió porque tenía molestias Pero de ahí cuando estuvo jugando metió una lluvia de goles El gol parece que le llega solo y la pelota pareciera que lo busca a él Es un goleador nato y ha estado demostrando en el equipo Lo que más me sorprende sobre todo y alegra mucho es como él y varios celebran los goles Celebran besando el escudo en la camiseta, gritando efusivamente y sobre todo abrazándose como equipo Esto demuestra la mentalidad que todo canterano debe tener Por una parte amor a los colores, no siempre esto te va a asegurar triunfar en el fútbol Pero si tienes amor por un equipo y lo representas bien Evidentemente vas a querer dejar todo en la cancha Esto en mi opinión suma puntos para ciertos jugadores que puedan debutar quizás el próximo año No digo ser sí o sí titular sino simplemente tener la oportunidad en algún que otro partido Por otra parte para mí el celebrar los goles como lo hacen demuestra la unidad que tiene el grupo Casi siempre se abrazan y esto demuestra la colectividad El fútbol es un deporte en grupo y si te entiendes con tus compañeros Te va a ser más fácil asociarte y generar jugadas de peligro La identidad es fundamental en muchos casos Creo que nadie puede dudar de los canteranos en general de este aspecto Se ha mostrado con mucho amor al equipo y teniendo de referente a varios ídolos de la celeste Otro podría ser también Juan Carlos González que el mismo Percy Olivares lo elogió Hasta incluso dijo que tiene las cualidades necesarias para poder estar en primera El único inconveniente o problema que al menos yo veo en cámara es el tema físico Con jugadores de su edad quizás no se note tanto Pero en primero con la altura y el físico que no es tan imponente podría causar dudas Yo espero que le vaya lo mejor, como dije nunca le voy a desear el mal Pero su altura o al menos lo que se ve en pantalla podría ser un handicap Él tiene talento necesario y si lo suma aún con trabajo duro va a poder contrarrestar este tema Pero ya sería cuestión de ver cómo se desarrolla con el tiempo Lo bueno es que al jugar de extremo esto no le afecta tanto como si lo sería un delantero centro Como dije sería cuestión de ver cómo le va el equipo a donde vaya O en todo caso si es que juega aquí en Cristal el próximo año Juegue donde juegue siempre le voy a hacer lo mejor porque es un buen prospecto y tiene futuro El tercero que también es importante en el equipo es Aldair Vázquez Te cree espacios, no tiene miedo a hacer fintas, no se intimida a los rivales y juega como si estuviera jugando un partidito con sus amigos Es otro de los tantos buenos prospectos que tiene el equipo del Piki Cazulo Él un mínimo de oportunidades debería tener el próximo año en la Liga 1 Es lo que al menos yo creo que debería tener Si lo que ha demostrado aquí en este torneo de menores lo hace en la Liga 1 Sin duda va a ser un jugador que va a durar muy poco aquí en el equipo Para esto es cuestión de confianza y que aproveche las oportunidades y también tenga paciencia Estos son tres pero también hay varios jugadores que destacan Por ejemplo quizás Córdoba que cometió un penal pero luego lo atajó y ha estado teniendo una temporada buena Gilmar Paredes también entre otros Esto es un proceso y el próximo año lamentablemente no todos van a poder estar en el primer equipo Es por la cantidad de números en las plantillas y esto como lo he repetido en varias ocasiones es un proceso Los procesos están para respetarse Y si tú lo interrumpes se pueden atrofiar Por eso todos con calma los hinchas respetemos este tipo de decisiones Ya si alguien destaca un montón y no lo ponen ahí sí quizás decir algo Pero creo que por ahora este tema lo han estado manejando de buena forma Luque debe seguir invirtiendo en las canteras Porque esto es lo que a futuro te da sostenibilidad Pero eso no exime de que no se hagan fichaje Ambos aspectos se sustentan el uno al otro y ambos también se complementan Si no haces una cosa dejas de lado otra Y esto al ser como una especie de rompecabezas Si dejas la otra pieza afuera nunca lo vas a poder completar Y por ende al no ser completado no vas a poder cerrar de buena forma Hablando de fichajes por cierto Ayer Sporting Cristal Bueno no Sporting Cristal Si no la misma plataforma presentó la nueva alianza con este equipo Esta plataforma es de fichajes Facilita la gestión en este tema Y aunque no se ha dado ningún nombre Esto es una buena señal Esto debido a que la gerencia deportiva no se está quedando atrás Ellos no han hecho el pronunciamiento oficial y lo entiendo perfectamente Por el momento no es tiempo de hablar de fichajes para ellos Lo que no te puede y creo que tampoco lo puede hacer por códigos Decir estoy indagando en tales jugadores Porque supuestamente todos están concentrados en la final Los jugadores evidentemente sí Pero en silencio los directivos son los que tienen que estar haciendo su trabajo de fichajes Y al parecer es lo que están haciendo actualmente con esta alianza Todos nos los hemos enterado porque la misma plataforma lo publicó Ya dije por qué Porque Cristal ahorita debe estar en silencio con este tema Transfer Room es una aplicación que agiliza los procesos de transferencia Según lo que he visto es básicamente una aplicación Que te permite comprar y vender jugadores Facilita la comunicación Hace más rápido todo Y también te brinda estadísticas Al ser un proceso digitalizado Obviamente tus tiempos se van a cortar Y por ende vas a ser más eficiente Sobre todo lo que más me alegra Es que somos el primer equipo en Perú en utilizar esta plataforma Ya hay varios como el Arsenal, Mónaco, New York Red Bulls, Manchester City Entre otros a lo largo del mundo que lo utilizan Que Cristal se sume podría ser que busquen en estos equipos quizás Claro, obviamente deben ser económicamente viables Pero desde mi punto de vista es una buena señal estos avances de la gerencia Cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas Y creo que esto es uno de sus aciertos Sobre el tema de entradas ya se confirmó que va a ser por Joe y Nas Yo recomiendo que si quieren comprar una entrada Ya se vayan registrando en esta plataforma Para que al momento de la compra No tengan que comenzar desde cero Si no lo hacen va a demorar más su tiempo Y las entradas posiblemente se podrían agotar rápido Supuestamente es un 20% Me fastidia que sea con hinchada compartida Cuando de estos partidos Usualmente es hinchada pura de un equipo Que lo hagan justo ahorita Se me hace raro Es decisión de la federación por si acaso Aquí si no tienen nada que ver Cristal Ellos lamentablemente son los que han mandado Escogieron el 20% de aforo Hinchada compartida para el 21 y 28 de noviembre ¿Razones? Creo que no hay tantas para que sea compartida Más que simplemente para que la federación lucre Los pasistas al menos desde mi perspectiva Deberían tener beneficios de entradas gratis O en todo caso un descuento que le haga la entrada a un precio mínimo Es lo que se merecen ellos Porque durante la pandemia han recibido pocas noticias Espero que esto lo maneje bien la gerencia encargada del club Pero bueno, ya se verá Los saludos de este video son para Ya como de Fútbol World CMBM Y para Carlos Anaya Recuerda que si quieres tus saludos Solamente tienes que dejar un comentario Dando tu opinión Y suscribiéndote al canal Nos vemos hasta el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!